Dame lo que esconde tu mirar Y te doy el lado izquierdo de mi pecho Dame lo que se te dé la gana A tus pies el mundo entero por un beso Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna, mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio por ninguna Si esta vida es solo una Contigo sabe mejor Dame el universo de tu cama Y te doy mi vida entera y mucho más Dame alguna de tus madrugadas Y te doy mi corazón por la mitad Te regalo toda la luz de la luna Mi pasado, mi fortuna, mi futuro, mi razón Esta noche no la cambio por ninguna Si esta vida es solo una Contigo sabe mejor Dame una esperanza Dame noches que no acaban Un beso robado, un pecado, una canción Y no digas nada Sé mi luz de madrugada Mis latidos, mis sentidos, mi respiración Te doy mi vida entera y mucho más Te doy mi vida entera y mucho más